¿Usted es la dueña de casa? Sí, yo soy la señorita Brewster y esta es la otra señorita Brewster, mi hermana. Yo me llamo Gibbs. Ah, mucho gusto, señor Gibbs. Por favor, tenga la bondad de pasar por aquí. Pase, por favor. Gracias. Perdone, pero teníamos la mesa puesta para la cena. ¡Aló! ¡Póngame otra vez con la redacción! ¡Al, al! No, he equivocado. Perdón, disculpe ya. Gracias. ¿Puedo ver la habitación? ¿Pero por qué no se sienta? ¿Para qué vayamos conociéndonos? No, no serviría para nada si la habitación no me gusta. ¿El señor vive en Brooklyn? Vivo en un hotel, pero no me agrada. ¡Aló! ¡Al! ¡Redacción! ¿La familia del señor es de Brooklyn? No tengo familia. ¡Ah! ¿Enteramente solo en el mundo? Bueno, Marta. Entonces, señor, esta es la casa que a usted le hacía falta. Siéntese. ¡Aló! ¡Al! ¡Mortineral habla! Es que habían cortado. ¡Al! No puedo ocuparme de la obra de esta noche. Te digo que no puedo. Pero siempre hay tanto ruido en esta casa. ¡No! ¡Él no viene por nosotros! Oye, tiene que haber alguien, ¿comprendes? ¿Qué te parece el botón? Ese, ese que parece tan inteligente que hasta resulta antipático. ¡Ese! ¡Búscale! ¡Te espero! ¡Te espero! Está bien, Neto. Me gustaría ver la habitación. Está arriba. ¿No le gustaría un poco de nuestro vinito antes de subir? Nunca bebo. Es vino de moras. Lo fabricamos nosotras mismas. ¿De moras? Sí. No pruebo el vino de moras. ¿Desde qué era, chico? Bueno, pero ¿no habrá algún linotipista por ahí? Que vaya a hacer la crítica al que componen mis originales. Sí, él me conoce el estilo. Se llama John. Claro, el tercero de la izquierda. Claro, a lo mejor es una oportunidad para que se convierta en otro gran crítico. ¿Qué? ¿Ustedes tienen cosecha propia? No, pero el cementerio está lleno de cepas. Mira, no estoy bebido, pero voy a empezar ahora. ¿Ustedes dan pensión? Bueno, podríamos dar, pero primero queremos ver si le gusta nuestro vinito. Por favor. ¡Mortimer! No hagas eso. ¡No pruebe el vino! ¡Váyase! ¿Qué quiere? ¿Que lo maten? ¿Quiere que lo envenenen? ¡No! ¡Mortimer! ¡Mortimer! ¡No! ¡Váyase de aquí! ¿Qué quiere que lo maten? ¡Váyase! 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 ¡Mortimer! Lo has echado todo a perder. Pero no es posible, me oyen. No es posible que ustedes hagan estas cosas. No sé cómo darme a entender. No está bien que hagan estas cosas. La gente no lo comprendería. Y este señor, si se muere, tampoco lo comprendería. ¡Adi! No hemos debido decirle nada a Mortimer. Nada. O sea, es que esto se ha convertido en una fea... en una fea costumbre, igual que meterse el dedo en la nariz. ¡Mortimer! Nosotras nunca hemos tratado de que hagas lo que te agrada. No veo por qué tienes que meterte en nuestros asuntos. ¡Aló! ¡Al! ¡Sí, sí! ¡Está bien! Si no hay más remedio, iré a ver la obra. Pero solo el primer acto. Pero eso sí, le voy a dar un palo al segundo y al tercero. De acuerdo. Oye, tienes que hacerme un favor. Trata de buscar a O'Brien, el abogado del consultorio jurídico. Dile que se vea conmigo en el teatro. No me vayas a fallar. Estoy enseguida contigo. Hasta luego. Oiganme, tengo que irme al teatro. Pero antes tienen que prometerme una cosa. Primero dinos de qué se trata. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. Lo que quiero es que no hagan nada. No, no entre nadie en la casa y no muevan al señor Hoskins de su sitio. Pero es que habíamos preparado los funerales para antes de la cena. ¿Cómo funerales? Naturalmente. No pensarás que lo vamos a enterrar sin unos funerales metodistas. El señor Hoskins era metodista. Oh, Mortimer. Te va a gustar mucho la ceremonia. ¿Recuerdas, Marta, lo bien que cantaba Mortimer en el coro antes que le cambiara la voz? Por favor, por favor, cariños míos, que no entre nadie, que no entre nadie a esta casa antes de que yo vuelva. ¿Prometido? Pero, pero, pero... Marta, Marta, ahora podemos darle gusto puesto que colabora con nosotros. Está bien, Mortimer. Volveré, volveré lo más pronto que pueda. Y para ganar el tiempo, escribiré la crítica del estreno mientras voy en el taxi camino del teatro, que es lo que hacen los críticos de categoría. Por favor, por favor, córtense bien, córtense bien. Este. Qué distinto encuentro hoy a Mortimer. Es natural, querida, es natural. Y yo sé por qué. ¿Por qué? Marta, querida, ¿por qué se va a casar? Pienso que eso pone muy nerviosos a los hombres. Es posible, es posible. Pobrecito, tanto que le costó decidirse, Marta. Pero al fin, ya está. Ahora, vamos, coloca, que no se me apague. ¿Encendístelo? Sí, querida. Sí, pero con mucho cuidado porque tienden a apagar. Ay, se me apagó uno, Marta. ¿Tienes póforos? Sí, querida. Enseguida los enciendos. Yo te espero aquí, querida. Dejemos uno nomás, querida. Dejemos uno. ¿Quién será? Yo voy, querida. No, 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 Abby. Hemos prometido no dejar entrar a nadie. ¿Pero quién será? Voy a ver. A ver, déjame. Son dos hombres. Es la primera vez que los veo. Junto a la acera hay un automóvil. Debe ser de ellos. Déjame ver. ¿Tú los conoces, Abby? No, son desconocidos. Hay que hacer como si no estuviéramos. Si quieres, déjame apagar la luz. Sí, sí, sí. Adelante, doctor. Esta es la casa de mi niñez. Cuando era chico no pensaba más que en escaparme. Ahora me alegra poder escapar volviendo aquí. Sí, Johnny. Es un buen refugio. Sí. Mi familia todavía debe vivir aquí. Espero que en la casa haya una ternera gorda para recibir al hijo pródigo. Tengo hambre. Sí, 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 sí. Mira, Johnny. Vino. Es como si nos estuvieran esperando. Buen presagio, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Tía Happy. Tía Marta. Soy Jonathan. Fuera de esta casa. Pero si soy Jonathan, su sobrino, Jonathan. No, que va a ser Jonathan. Usted no se parece nada a Jonathan. Fuera de aquí. Soy Jonathan. Y este es el doctor Einstein. ¿Quién es usted? Usted no es Jonathan, nuestro sobrino. Veo que todavía usa el anillo que la abuela Brewster compró en Inglaterra. Y usted, tía Marta, todavía lleva cuello alto para ocultar la cicatriz que le produjo el ácido del abuelo. Sin embargo, la voz es de Jonathan. ¿Has tenido algún accidente? No, no. El doctor Einstein es responsable de mi cara. Él practica la cirugía estética. Sí, cambia la cara de las personas. ¿Recuerda cuando llegamos al cine al hijo de la señora Schultz y vimos esa película que a mí me dio tanto miedo? Era la misma cara. Calma, Johnny, calma, calma. No, no se preocupen, señora. En los últimos cinco años le he hecho tres caras distintas a Johnny. Ahora le haré otra. Esta última, bueno, yo estaba, había visto esa película y estaba un poco influenciado. Ya ve, ya ve, ya ve, doctora. Está mi propia familia. Recuerda, Johnny, que estás en tu casa. En esta hermosa casa. Me ha hablado tanto de Brooklyn, de esta casa, de sus queridas tías. ¿Te reconocen, Johnny? ¿Sí? Usted sabe que es Johnny. Hable, dígaselo. Está bien. Jonathan, hace mucho que no te vemos. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Sí, Jonathan, ¿dónde has estado? En Inglaterra, en Australia y en Sudáfrica. Y los últimos cinco años los pasé en Chicago. El doctor Einstein y yo tenemos negocios juntos. Otro día, ustedes siguen igual que siempre. Siempre las he recordado así. Amables, encantadoras, hospitalarias. Y el pequeño Teddy. ¿Todavía se dedica a la política? Mi hermanito, querido doctor, quería ser presidente de la república. Teddy está bien, está bien. Muy bien, igual que Mortimer. Ya lo sé, vi su foto encabezando la página que escribe en su diario. Se ve que ha llegado a cumplir sus dichosos anhelos juveniles. Nosotras queremos mucha Mortimer. Bien, Jonathan, ha sido un verdadero placer volver a verte. Oh, usted está tan contento de volver a casa otra vez. Bueno, Marta, vamos. Hay que atender la cocina. Sí, 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 permíteme un segundo. Jonathan, a menos que tengas prisa por ir a alguna parte. Por favor. Bien, Johnny, ¿dónde iremos ahora? La policía tiene fotos de esa cara. Tendría que operarte rápidamente. Hay que buscar un lugar adecuado. Y también hay que buscar un lugarcito para el señor Espenardo. No, no te preocupes por esa porquería. Es que no puedes dejar el cadáver de un hombre en el baúl del auto. No debiste matarlo, Johnny. Era un buen tipo. Él lo llevó en su auto y... ¿qué pasó? Dijo que me parecía boriscarlo. Y tú, tú me hiciste esa cara. Calma, Johnny, calma. Ya encontraremos un lugar y te la arreglaré lo más pronto que pueda. Tiene que ser esta noche. Es que antes tengo que comer. Tengo hambre, estoy débil. Tito, tienes que estar pensando siempre en comer. Estamos muy contentas de que te hayas acordado de nosotras y que te hayas molestado en venir a saludarnos. Pero nunca fuiste feliz en esta casa. Nosotras tampoco lo fuimos mientras viviste aquí. Por eso, precisamente, venimos a despedirnos de ti. Tía, no me extraña que tengan esos sentimientos hacia él. Si supieran cuánto he lamentado los dolores de cabeza que les daba cuando chico. Fuiste un suplicio para nosotras. Pero no lo siento por mí, no. Sino por el doctor Einstein. Sí, le había prometido que lo invitaría a probar uno de los... de los deliciosos platos que prepara la tía Marta. No, lo siento mucho, pero creo que no queda nada de comida. Andy, yo creo que ha sobrado un buen pedazo de asado. Asado, doctor. Lo menos que podemos hacer. Gracias, tía Marta. Nos quedaremos a cenar. Sí, sí, sí. Bien, si quieren asearse, pueden usar el lavabo del abuelo en el laboratorio. ¿Todavía lo tienen? Tal como lo dejó. Bueno, voy a ayudar a Marta. Estamos todos tan demasiado... Por lo menos vamos a comer. El laboratorio del abuelo. Y tal como lo dejó, será una perfecta sala de operación. Lástima no poder usarla. Podemos hacer una fortuna. El laboratorio está en la buhardilla. Es un salón grande. Cabe en diez camas. Y Brooklyn aclamando tu talento. Sabes, tú no conoces el barrio. En Brooklyn, todo el mundo necesita una cara nueva. Pero hay tantas que están entre rejas. Solo un pequeño porcentaje. Además, los muchachos de Brooklyn tienen fama de pagar generosamente para quitar la cárcel. Oh, Johnny, eso sería formidable. Esta casa tan tranquila. Esas tías tuyas tan suaves. Y ya estoy empezando a quererla. Voy por el equipaje. Doctor, hay que esperar a que nos inviten. ¿Y si se niegan? Pero, doctor. Dos viejas desvalidas. Todo esto parece un hermoso sueño. Oye, supongo que no estaremos soñando, ¿eh? Hay aquí tanta paz. Preso, preso, hemos elegido esta casa. Es tan tranquila. ¡Alazando! 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 Sí, mis queridas tías. Los cinco años que pasé en Chicago fueron los más laboriosos y felices de toda mi vida. De Chicago fuimos a Indiana. A las tías no les puede interesar nuestro paso por Indiana. Se ve que has tenido una vida muy interesante, Jonathan. Sí, sí. Puede decirse que mi encuentro con el doctor Einstein en Londres hizo posible ese viaje. Fue una obra maestra. Cuando le quitamos las vendas, su cara era tan diferente que la enfermera tuvo que presentármelo. ¡Oh, sí! ¡Cómo me encantaba aquella cara! ¿Saben qué? Todavía llevo... Llevo una foto conmigo, mírenla. Mira que estoy monín. Sí, aquí está más parecido, pero no tanto como para reconocerte. Doctor, tenemos que volver a esta cara. Sí, sí, ya pasó el peligro. Bien. Jonathan, yo sé que tienen muchos deseos de irse donde tenían que ir. Sí. Tías, me siento incapaz de mover un solo músculo. Sí, se está muy bien aquí. Es que ya se hace muy tarde y nosotros... ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¿Qué has encontrado, Teddy? ¡La historia de mi vida! ¡Mi biografía! Ah, general, aquí está la foto de que le hablé. Mire, aquí estamos los dos. Yo, el presidente Roosevelt. Y aquí está usted. Él, mire, este soy yo. ¿Cómo he cambiado? Lo que pasa es que esta foto no ha sido tomada todavía. Las ocasiones recién están empezando. Y ahora, mi general, iremos juntos. ¿Verdad? A inspeccionar las nuevas esclusas. Teddy, puedes irte a la cama. ¿Perdón? ¿Quién es usted? Soy el presidente Wilson. A la cama, Teddy. No, usted no es Wilson. Pero su cara me resuelta familia. ¿Por qué no te vas a la cama, Teddy? Tu hermano Jonathan y su amigo tienen que volver al hotel. ¡No! ¡No! ¡A la cama no! ¡Al canal! ¡General! ¡Bien! ¡Buen voyage! Querida tía Abby, me parece que te equivocas al hablar de nuestro hotel. Nosotros no vivimos en ningún hotel. Vinimos aquí directamente. No, Jonathan, creo que no podrás quedarte. El doctor Einstein y yo necesitamos un sitio para dormir. Mejor que los dejemos aquí por esta noche. Está bien, Jonathan. Solo por esta noche. De acuerdo. Hay que airear el cuarto un poco, nada más. Está siempre listo para que lo vean los inquilinos. Verás qué cómodo es. Ustedes todavía no saben apreciar la sabiduría del doctor Einstein. Dentro de pocas semanas se van a encontrar con un Jonathan muy distinto. ¡Pero no puedo mirarte aquí! ¡Oh, se me había olvidado decirles! Vamos a transformar el laboratorio en una sala de operaciones. Ah, no, Jonathan. No vamos a permitir que conviertas esta casa en un laboratorio. ¿En un laboratorio? ¡No, Jonathan! ¡Santo cielo, no! Será un salón de belleza. ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Sí? ¡Ah, que no sabes qué he encontrado en el sótano! ¿Qué? ¡El canal de Panamá! ¡Teddy ha acabado una fosa de un metro por dos! ¡Ahí abajo! Pareciera que sabía que íbamos a traer al señor Espenalzo. ¡Qué original! ¡Mis tías van a vivir con un cadáver en el sótano! Bueno, vamos a poner el coche entre el cementerio y la casa. Y una vez que las tías se hayan acostado, entramos al señor Espenalzo por la ventana. La cama. Concuitado, imbécil, que mañana tienes que operar. Sí, 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 sí. No es mejor que otra vez no estés borracho. Te voy a dejar muy hermoso, Johnny. Así lo espero, querido. Si no... No, no, no. ¿No va a cantar? La habitación está ya lista. Bueno, pueden ustedes irse a acostar, ¿no? Nosotros vamos a poner el coche detrás de la casa. ¡No, no! Está muy bien ahí, por esta noche. Pero no puedo dejar el coche en la calle. ¡Es contra la ley! ¡Abi! ¿Qué hacemos? No podemos permitirles que se quede más de una noche. No, pero ¿qué hacemos con el señor Hoskins? ¡Ay, el señor Hoskins! No debes estar muy, muy, muy cómodo ahí. Habrá que decirle a Teddy que lo lleve inmediatamente al sótano. A ver, no pienso invitar a Jonathan al entierro. No, querida. Esperaremos a que se acuesten para comenzar la ceremonia. ¡Teddy! El general ha quedado muy contento. Dice que el foso tiene las dimensiones necesarias. Teddy, hay otra víctima de la fiebre amarilla. ¡Oh, qué golpe para el general! Por eso no deberíamos decir nada, ¿verdad? ¡Pero es que corresponde a su ministerio! Aunque así sea, Teddy, hay que guardar en secreto. ¡Claro! ¿Secreto de Estado? Sí, secreto de Estado. Prometido, Teddy. Tienen ustedes la palabra del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿cómo haremos para guardar el secreto? Mírate, ahora bajas al sótano y yo apago la luz. Y cuando esté todo oscuro, vuelves y te lo llevas al sótano. Vamos, Teddy, vamos. Nosotras iremos luego para el funeral. ¿Dónde está el pobre diablo? En el arcón. ¡La peste se propaga! ¡Nunca hubo fiebre amarilla en el arcón! ¡Oh! ¡Todavía no he visto al señor Hoskins! ¡Ay, es cierto, Dios mío! Ahora mismo lo verás. Verás que es bastante buen mozo para ser metodista. ¿Verdad? ¡No se asusten! Solamente entramos el equipaje. Vamos. ¡Jogatán! La habitación ya está lista. Ya pueden subir a costar. Ustedes son las que ya deberían estar acostadas. ¡Oh, no! ¡Oh, nosotras nos acostamos tarde! Habíamos pensado acostarnos... ¡Tía Marta! Vayan a acostarse, no me han oído. Bien. Este maletín con los instrumentos los llevo mañana al laboratorio. Bien. Todo el mundo a la cama. Suban ustedes que yo apago. ¡Más arriba, doctor! ¡Sí! Siga, tía Marta. Tía Vino. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ahora mismo! Apague la luz. ¿Sabes? Adelante, tía Marta. Vamos, tía. Al asalto. Vamos, Johnny. Bien. Yo voy a abrir la ventana. Usted vaya fuera y pásmelo. No, no, no. Es muy pesado para mí. Ve a traerlo tú y me lo pasa. Yo lo agarro. Venga. ¡Está! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? ¿Quién lo ha dejado? Es que ¿quién lo ha dejado abierto? Perdón. ¿Qué demonio? Oye, ya ni... ¿Ey yo? ¡El doctor! ¿Qué demonio? ¡El doctor tonto está maldito alcohólico! ¡Farque! ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí, maldito imbécil? ¡No es hora de jugar a las escondidas! ¡Sálvate aquí! ¡Vamos, maldito suerte! ¡Sálvate aquí! ¡No tomé nada! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vas! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Levanten la pierna, por favor! ¡Vamos! ¡Ay, cómo pesas, imbécil! ¡Ya está! ¡He pesado! ¡Vamos! ¡Llaman, Johnny! ¡Llaman! ¡Por favor! ¡Alguien viene! ¡No abras! ¡No abras todavía! ¡No abras todavía, Johnny! ¡Esperate! ¡Señorita Abby! ¡Señorita Marta! ¡Señorita Abby! ¡Señorita Marta! ¡Ah! Y nunca los he visto ¿Dónde están las señoritas? Es mejor que nos presentemos El señor Es el doctor Einstein ¿Einstein? Sí, cambia la cara de las personas ¿Y usted va a decirme que es por estar? Yo soy Jonathan Brewster ¿Usted es Jonathan? ¿Le han hablado de mí? Sí, precisamente esta tarde por primera vez ¿Y qué me dijeron? No, que tenía un hermano llamado Jonathan Nada más Bueno, ahora que está todo aclarado Es mejor que me vaya Por favor, ábrame la puerta ¿Por qué ha dicho que está todo aclarado? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué viene aquí a estas horas? No, es que me pareció que alguien rondaba la casa Nada más ¿Qué más vio? Nada más, lo juro, lo juro No, nada más Bueno, ahora quiero ir ¿Por qué tanta gente? El funeral tendrá carácter privado Ay, Teddy, Teddy Miguel, esta sonda, ¿qué soy yo? Es mi hija Alicia Roosevelt ¡A la santo! No, Teddy, Teddy, escúchame Vamos, vamos, vamos Vamos a darse la Vamos a darse la Vamos a darse la Vamos, quieta Vamos, eso Eso, que está bien Está bien, no, ahora Vamos, y ahora al sótano ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Chulaban Ay, Jonathan ¿Qué haces aquí? Sorprendimos un ratero Sí, un ladrón Vayan ustedes a acostarse Hay que llamar a la policía Ya la hemos llamado Cuelvo en su cuarto No contesten Sí, contesto Mortimer Mortimer, ¿dónde estabas? En el teatro Dios mío ¿Aún sigue la función aquí? Mortimer Mortimer es Jonathan Tu hermano Ah He vuelto al hogar, Mortimer ¿Quién dijiste que eras? Jonathan, tu hermano ¿El doctor Einstein? No, pero por eso tiene otra cara Jonathan La verdad es que tú siempre Habías sido un horror Pero no necesitabas Aumentarlo, hijo Su padre Ay, Jonathan Querido Mortimer Te has olvidado Como yo solía jugar contigo Cuando chico ¿Te acuerdas de aquella vez Que te amarré a la cama Y de los alfileres En las uñas? Te recuerdo como la más detestable Viciosa y asquerosa Forma de vida animal Que he conocido Ah, pero se van a pelear ahora No, no, tía No, no habrá pelea Jonathan aquí No hace ninguna falta Así que vete El doctor Einstein y yo Hemos sido invitados A quedarnos Claro, claro ¿Sabes, Jonathan? Eh, tú dormirás en el sofá Y yo sobre el halcón No, en el halcón No, en el halcón No, porque voy a dormir yo aquí Oye, Johnny ¿Sabes una cosa? Todo esto me hace recordar Al señor Espenalzo Espenalzo Querido Mortimer Mortimer No tienes que incomodarte tanto No, nosotros vamos a dormir Aquí abajo Jonathan Esta atención de última hora No me convence Vamos, Johnny Vamos a traer las cosas del cuarto Bajamos el equipaje Y puedes subir a tu cuarto No pierdas el tiempo Ya te he dicho que el...